Con el auspicio de Color Shop, la cadena de pinturas que protege y renueva tu hogar a un solo clic. Entra a www.colorshop.com.bo y dale color a tu vida. ¿Qué esperas para comprobar el poder de la nueva fórmula mejorada de detergente Bolívar Acción Dual? Ahora 100 gramos más a solo 14 bolivianos. Grupo El Deber informa. 48 horas de enfrentamientos en una barriada de Caracas. Los protagonistas fueron la policía y una banda criminal que controlaba la peligrosa barriada de la Cota 905 en el oeste de la capital venezolana. Se enfrentaron duramente por poco más de dos días. Yo no sé de dónde esa gente saca tantas balas. Eso es horrible, eso son metralladoras, eso son de todo, eso es horrible. Finalmente, un despliegue de unos 2.500 efectivos ocupó la zona del conflicto. El balance final reflejó la muerte de cuatro agentes policiales y 22 presuntos delincuentes. Margarita, vecina cercana a la barriada de la Cota 905, pasó meses oyendo disparos y explosiones de granadas. Varias veces se tiró al piso o se refugió entre las escaleras del edificio donde vive hace tres años. Las balas llegaron a impactar en al menos seis apartamentos. La verdad es que yo todavía no siento como esa paz que algunos quisieran suponer que hoy ya uno siente porque no está sucediendo. Mientras duró el enfrentamiento, los líderes de la banda ordenaron a los vecinos del barrio permanecer en casa. Prohibieron el libre tránsito y amenazaron a la policía con represalias en caso de alguna incursión a su territorio. Por ahora, las autoridades se dan por satisfechas con haber ocupado la Cota 905 e incluso acusan a algunos dirigentes de oposición de estar aliados con las bandas delictivas. Los habitantes de la Cota disfrutan de una calma que no saben cuánto durará. Con el auspicio de Colorshop, la cadena de pinturas que protege y renueva tu hogar a un solo clic. Entra a www.colorshop.com.bo y dale color a tu vida. ¿Qué esperas para comprobar el poder de la nueva fórmula mejorada de detergente Bolívar Acción Dual? Ahora 100 gramos más a solo 14 bolivianos. Grupo El Deber informa.